cada uno que miente bienvenidos nuevamente a mi canal con ustedes robinson arts o tope espero que todos estén bien vamos a hacer un beat mi gente espero que les guste como siempre voy a ir dejándole su par de tips de la producción ustedes saben que en cada uno de mis vídeos siempre estoy dejando algo nuevo que aprender y espero que lo cachen lo aprendan mi gente que les guste y cualquier cosa que quieran saber cualquier comentario déjenmelo saber ahí debajo en la sección de comentarios que yo siempre estoy leyendo ustedes saben cómo es mi gente que sigan suscribiéndose y dándole like mi gente para que sigamos creciendo y metiendo mano con esto y trayéndole más contenido duro si ya ustedes saben vámonos para el vídeo a ver si hacemos una melodía con esto grabemos esto este tiempo aquí ok tenemos este pequeño arpejo aquí control a alterno ocurre control a para seleccionar alterno q para cuantizar alterno q para cuantizar escuchemos sabe alguna vez se cuantizamos y si lo tocaste un chismón para la derecha la nota se va a ir para el otro lado no tuve ni lo arregla tranquilo ok agregamos un poquito de notas más gruesas o quizá o quizá acordes aquí que eso va trabajando en c menor si queremos podemos venir aquí view y pongamos nuestra nota como nuestra escala en la que estamos usando c menor y así podemos ver las notas que podemos tocar dentro de esta escala la que están en blanco aquí ve la que está en oscuro esas son las que no podemos ver veamos que se puede hacer aquí primera, tercera, cuarta, quinta agradecemos gracias 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 Y ya está, como esta progresión de acordes nada más con la primera y la quinta me parece bien, pero no lo vamos a usar aquí en este plugin, o sea, lo vamos a hacer con otro plugin, con otro sonido. So, vamos a copiar esto, vamos a ponerlo en el sampler, porque lo vamos a utilizar ahora un rato. Copiemos aquí, vamos al sampler, peguemos eso. El sampler no va a hacer ningún tipo de sonido. Y aquí entonces juguemos con esto, terminémoslo y empecemos desde el principio. ¡Gracias! Ok. ¡Hey! ¡Hey! Esto está cogiendo un color heavy. ¡Mierda! ¡Me está agotando! ¡Uff! So, vamos a usar ahora esta progresión de aquí arriba, vamos a ponérsela en otro sonido. ¡Oh! Que sonido buscaremos. Ok. Pues vamos a ver este sonido de aquí. Escuchemos aquí y escuchemos que podemos hacer. Música Pongámoslo aquí, bajémoslo un poco, filtrémoslo un poco, quitándole esta frecuencia grave que nos vamos a necesitar. Ok, 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 agreguemosle algo más así, medio medio espacial, busquemos un pad, un pad que le caiga heavy a eso, mmm, ¿de dónde sacamos un pad duro? Ok, me gusta como suena esto, hagámosle eso de un pronto ahí. Miremos aquí en nuestro piano roll, este de aquí y tengo la grabada de eso. Ok, seleccionemos y cuanticemos como siempre mi gente. Miren este flute mi gente, este es uno de los sonidos que vienen para el kit que estoy preparando. Ah, vamos a ver qué es lo que con él, vamos a ver si les gusta. Podemos ver, vamos a ver si lo utilizo aquí en esto. ¡Gracias! Y qué tal si lo duplicamos y qué tal si fuera esta melodía que la ponemos aquí. Ok, ok, la flauta está duplicada. Ustedes dirían que para qué, bueno, aquí yo hice una configuración diferente a la que tengo aquí abajo. Aquí arriba la estoy utilizando como el pad que tenía de Omnisphere, que tengo de Omnisphere ahí. Yo quiero que tenga un release más largo y como son pocos golpes no se mezcla uno con el otro. Aquí abajo yo quiero que haga cortes, o sea, muchos golpes repetidos o no me interesa que tenga un release demasiado largo. Entonces lo que hice fue que aquí abajo, aquí debajo yo le recorte el release y por eso suena de esa manera. Y apliquemosle un reverb. Me gusta utilizar el Raum, este plugin yo lo conseguí gratuito, un Black Friday Native Instrument. Cuando lo saco lo saco gratis, ahora es de paga. Y está durísimo ese reverb, me gusta un drum. Oye, qué flow le dio a eso. Qué flow. Durísimo. Entonces nada, sigamos mi gente. Por ahora con qué vamos a ir trabajando. Todos esos sonidos que están ahí los vamos a utilizar en diferentes partes de la canción. Utilizaremos, por ejemplo, la melodía principal con el plugin de aquí arriba. Y en otro momento lo utilizaremos con el One Shot que tenemos aquí debajo. Lo mismo pasa con, lo mismo pasa con el pad del Omnisphere. En algún momento lo vamos a utilizar con ese y en otro momento vamos a utilizar la flauta de nuevo. Ok. El que no va a cambiar es este piano del Lab. Está Melma y esa progresión va heavy ahí. Guiando bien heavy la canción. Vamos a trabajar, vamos a trabajar por ahora mientras hacemos el patrón de drums. Vamos a trabajar aquí con estos dos. En el momento que vamos a utilizar este sonido de aquí, este no va. Y este de aquí, este no va. En el que usemos este, este no va. En el que usemos este, este no va. En el que usemos este, este. Al contrario. Este va aquí y este va aquí. Ok, hagamos ahora un patróncito de drums. Va poniendo a coger flow. Repitamos lo aquí y empezamos. Vamos a estar utilizando dos, dos hi-hats. Este es uno. Y este es otro. Digamos... Vamos que pa- Okey, pongámosle ahora un snare picante. Este es el... el snare con lo que vamos a darle a él. vamos a este y vamos a como lo toqué con el pad ahí siempre suena durísimo entonces seleccionemos bajemos el velocity aquí ahí está este clap cuanticémoslo también escuchemos ok veamos cuanticemos este ir away aquí los golpes tan a los locos entonces vamos a ponerlo todo para arriba y ahora un poco ok qué tal si grabamos esto aquí ok este fue uno al final que no iba cuanticemos esto escuchemos no 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 ok mi gente eso ya tenemos un patróncito más o menos ahí de los drums lo que vamos a hacer a organizarlo un poco y a ponerlo en el beat ok mi gente hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado el beat y el video ni que hayan aprendido algo vamos a escuchar un poco ahora cómo suena cómo va sonando el beat y cualquier comentario cualquier cosa que quieran saber, déjenmela saber ahí debajo, que yo siempre estoy leyendo, ustedes saben que es lo que vamos a seguir metiendo mano mi gente y nos vemos en la Robinson produciendo y 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